Saludado a todas las madres y a la familia que hoy día es su día y bueno, todos los días son los días de la madre ya que ellos siempre nos apoyan en todo momento. Un rival complicado en esta cancha que también es un poco dura, ¿no?, para contener la pelota. Sí, creo que sí, complicado, casi se nos reverte el partido, pero bueno, hemos sacado el partido adelante, los tres puntos en los cuales ya nos ubican a un buen rival para que nosotros nos resolvamos el siguiente partido para estar bien, ¿no?, con todos ellos. ¿Quién ha sido el dolor de cabeza para Román Centeno del Municipal? No, ahí creo, todo estaba bien, solamente que nos ajustaron un poco los pelotazos que nos mandaban de atrás y bueno, ¿no?, supimos manejar ese respeto. ¿Cómo está el grupo anímicamente, económicamente, Román? Bien, bien, creo que bien, donde las cuales nosotros nos estamos levantando ya que casi como cinco o cuatro partidos seguidos estamos empatando y bueno, no nos dejaba esa intranquilidad y bueno, hoy día se dio esa racha de ganar y bueno, y de sumar tres puntos más, ¿no? Muchas gracias, Román, y suerte para los demás partidos. Gracias a ustedes y saludarme una vez más a las madres de la familia, a mi madre, ¿no?, que ha venido hoy día a verme y bueno, agradecerle este triunfo a ellos, ¿no? Y el triunfo solamente a la mamá, a la esposa. No, todavía no tengo esposa, pero a la madre que siempre nos apoya. Muy bien, Román, muchas gracias a Román Centeno, señoras y señores.